Como equipo CRIPAC queremos hacerle la invitación a la comunidad de nuestra región de Arica y Parinacota a que vengan a CRIPAC, estamos haciendo consejería en prevención del VIH, salud sexual, estamos entregando condones masculinos y femeninos y además estamos haciendo toma de té rápido para VIH y en 15 minutos va a tener su resultado y así no va a tener necesidad de volver a venir a CRIPAC. Estamos tomando todas las medidas preventivas correspondientes para evitar el riesgo de adquirir el COVID-19 y solamente tienes que presentarte con tu mascarilla y con tu carnet de identidad para la toma del examen. Estamos trabajando de lunes a viernes de 15 a 17 horas. Hola, les quiero hacer un llamado para que asistan al CRIPAC, nuestro centro comunitario para atenciones de VIH, donde encontrarán profesionales que le pueden hacer el test para revisar si tienen VIH, el test rápido, pero también un llamado para que puedan entregar información, se les entrega consejería, hay mucha información de manera confidencial, cualquier duda, consulta a los jóvenes sobre todos, que son ellos uno de los principales focos que tenemos, se les invita para que puedan ir durante las tardes. Todo lo que requieren de información está en nuestras páginas oficiales, pero una invitación para que retomemos esta instancia tan oportuna en Arica por la cantidad de contagios que tenemos de VIH. Lo importante es cuidarse, el autocuidado, usan los preservativos, también regalamos preservativos para hombres, para mujeres, nos enseñamos a utilizar si es que no lo saben. La idea es que trabajemos en conjunto, educando, la educación sexual es uno de los temas muy importantes para nosotros, por lo tanto, hacemos el llamado a todos aquellos que quieran hacernos consultas, también de manera privada, se acerquen donde los esperan profesionales, con muchas ganas de poder atenderlos y de ayudar a todas las dudas que ustedes tengan. Gracias.